¿Qué es la limpieza? Tratemos de tener la mayor inocuidad o limpieza posible. Para esto es importante que primeramente tengamos limpieza de las superficies que vamos a utilizar. También será fundamental que la persona que lo haga tenga un cubrebocas de preferencia para de esa manera evitar cualquier contaminación en el alimento que está preparando. Por supuesto, cuando se hace un lavado y desinfectado también de los alimentos, esos deben detallarse con agua y jabón, sobre todo estamos hablando de verduras y frutas. Los alimentos que más se recomiendan en estos pacientes son alimentos frescos, sobre todo aquí nos referimos a las frutas y verduras que nos van a aportar distintas vitaminas y minerales que son fundamentales para mantener un sistema inmunológico sano.